Activos de salvamiento marítimo rescataron ayer a 51 inmigrantes de origen magrebí, uno de ellos menor, cuando viajaban a bordo de una patera a 5,5 millas de Cabo Roche frente a las costas de Conil de la frontera, intentando alcanzar las costas españolas. Según han informado fuentes de salvamiento marítimo, el rescate se produjo sobre las 7 menos 10 de la tarde. En la embarcación viajaban 51 personas, de las que una es menor de edad, aunque podría haber más a la espera de la exploración médica. Los rescatados fueron trasladados al puerto de Alqueciras a bordo de la embarcación de salvamiento Concepción Arenal.